El Sisimite o Itakayo es un ser sobrenatural, protagonista de leyendas de Honduras y en menor medida en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. El Sisimite es una de las leyendas más conocidas del territorio hondureño. El Sisimite es una criatura humanoide, con pelaje negro o marrón oscuro, mucho más grande que una persona promedio, con rostro humanoide pero con rasgos de simio. Posee una fuerza descomunal capaz de romper huesos de un golpe. Según las descripciones de la leyenda guatemalteca, el Sisimite además posee los pies al revés, es decir que las huellas dejadas por este ser que aparentemente muestran el camino que siguió, en realidad están al sentido contrario. La leyenda cuenta que cierto día, el Sisimite bajó de la montaña y raptó a una mujer para llevársela a su cueva. Los pobladores dieron a la mujer por muerta hasta que meses después de su desaparición fue encontrada cerca del pueblo, ella relató la historia más conocida acerca de esta criatura. Según ella, dio a luz a tres niños simios, producto de la violación del Sisimite, hasta que un día logra escapar de la cueva y siendo perseguida corrió hasta toparse con un río, el cual ella cruzó nadando, pero el Sisimite se quedó al otro lado del río y alzó a los niños que habían procreado, con la esperanza de hacerla cambiar de opinión, sin embargo la mujer corrió lejos y apenas pudo ver como el Sisimite molestó, arrojó a sus hijos al río, donde murieron ahogados.